¡Vamos! Emprendimientos Con Graciela Beltrancarías 2.29, sí, bueno, tenemos aquí un emprendimiento venezolano, Ira Eloisa Poleo es la directora de Cebo Fritas. A ver, es una innovación en emprendimientos con cebollas fritas. Y ya nos va a explicar Ira. Ira, ¿lo dije bien? No, Eloisa. Ah, que aquí dice Ira, Ira Eloisa. No, Eloisa. Perdona, Eloisa, perdona. Ponle tips ahí, por favor, Chifra. ¿Pusiste? Ok, o delete, mejor dicho. Ok, vamos a ir. Les presento a la directora de Cebo Fritas, ¿cómo estás, Eloisa? Todo bien, gracias. Bienvenida, querida. Mira, ¿cómo nace esto? A ver, porque es una bolsa muy bien, bueno, caramba, está muy bien presentado, es un material, es el nuevo topping de cebolla crispy, ideal para todas las comidas, y cebofitas, cebofitas, le da el toque especial a tus desayunos, almuerzos, cenas, picaderas y antojitos. 100% cebollas crujientes, sin aditivos ni colorantes artificiales, sin gluten. Háblanos, Eloisa. Gracias, sí, bueno, los venezolanos hemos estado acostumbrados siempre a ponerle encima a la comida cualquier tipo de topping, salsa, queso, maíz, lo que se nos ocurra. Entonces, bueno, encontramos esta idea de la cebolla crispy, no había aquí en Venezuela, y pues decidimos aventurarnos a crearla. Sí, porque hay como unas papitas que también las venden en el supermercado. Sí, pero las cebofritas son mucho más versátiles y mucho más ricas. Ok, 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 sigue hablando, sigue hablando, ajá. Sí, bueno, entonces nos aventuramos en hacer y vender cebofritas, que es un topping de cebolla crispy, pues a todos los venezolanos. La idea es que lo conozcan y les ayude a potenciar sus platos, porque la verdad es que le da un sabor divino, le da el toque dulcito salado, le da el toque de crispy, que cualquier plato pueda necesitar, y pues es bastante versátil, mucho más que las papitas que mencionamos. ¿Con qué se puede utilizar este concepto de cebofritas? Mira, con lo que tú quieras. Ok. Podemos, desde lo más obvio... Pero dan unos ejemplos. Sí, desde lo más obvio que pueden ser las hamburguesas o los perros calientes, por la misma asociación a las papas, hasta un sushi, un poke, un wrap, unos huevitos fritos. Igualmente, aquí en el empaque tenemos varias foticos donde, con ideas de cómo usar... La sopita, por ejemplo, en una crema de oyama. Le queda divino. Sí, chico, pero qué cosa, ¿no? Yo no pensaría, yo no soy de agrega mucho, pero fíjate qué interesante, cómo nace esto, tiene que ver, tiene que ver una historia, Eloisa, cuéntanosla, por favor. Uno de los socios de la marca lo conoció en Europa, ¿ok? De hecho, hay muchísimas marcas y, pues, nos dimos cuenta que aquí en Venezuela no había nada parecido. ¿Y por qué no darle a los venezolanos ese toque diferente y esa sazón a sus comidas que aquí no había? Entonces, pues, de ahí nació la idea y poco a poco fuimos dándole la vuelta a la receta, a ver qué es lo que queríamos, cómo queríamos el concepto de marca, etc. Y, pues, decidimos salir al mercado y hemos ido creciendo. ¿Cómo la hacen? Porque agarran la cebolla, o sea, háblanos de la preparación. Sí, pues nosotros todo lo hacemos aquí en Caracas, tenemos un centro de producción aquí en Caracas, donde recibimos la materia prima de mayor calidad, tanto de cebolla como del aceite, y, pues, viene la cebolla como tú la ves en el automercado. Eso te iba a decir, la cebollita sí que uno escoge para llevar para la casa. Correcto, solo que, bueno, un tamaño más grande por cuestiones de... Para que te rinda. Sí, pero, bueno, nosotros mismos se pela, se corta en pedacitos, se fríe, se deja secar, la empacamos y, pues, ya después distribuimos a las tiendas. Pero es sencillo, parece sencillo. ¿Tiene que haber algún secreto, Eloisa? Bueno, el secreto está en la receta que nosotros hicimos después de muchas pruebas. Ensayo. De saber, bueno, la cantidad de tiempo de cocción, la temperatura del aceite, el tiempo de secado, cómo la forma de cortarlo. Y poco a poco fuimos ajustando los procesos también para hacerlos más óptimos, que rindan más y, pues, que podamos hacer una producción más seria. Claro, pero cuando uno piensa en cebolla no es que lo piensa así, o sí. No, generalmente la gente piensa en cebolla y piensa en que vas a llorar o mal aliento. Claro. Pero las cebofritas al estar cocinadas, ¿ok? No te deja ese picor de la cebolla. Ok, y lo crujiente, me imagino. Tiene el crujiente, tiene el dulcito de la cebolla, le agregamos un poquito de sal para que también dé esa mezcla de sabor. Y, pues, muchas personas que la han probado que dicen, no me gusta la cebolla, quedan encantadas con la cebofritas. Claro, porque es eso lo que me pasa a mí. Yo puedo comer cebolla, pero espérate, ya va con pescado una cosa. Pero no me imagino esto. O sea, que es un trabajo que tienen que hacer en mercadeo allí para que puedan vender esta idea de la cebofritas. Sí, correcto. Hemos estado haciendo degustaciones en los puntos de venta, dándole a conocer el producto. Esto también nos ayuda que en el empaque podemos mostrar en qué platos lo pueden utilizar. Y, bueno, poco a poco la gente, pero eso sí, todo el que la aprueba, queda encantado. Queda encantado. El asunto es que traspasen la barrera, porque, claro, por algo no había antes aquí. Por algo no ha habido nunca ese tipo de producto. ¿Ustedes son los pioneros acá o aquí en Venezuela hay otras marcas? Somos los primeros. O sea, que llegó esta persona, este socio, con la idea de afuera y dijo, esto puede calar aquí. Bueno, obviamente. Si cala afuera aquí, ¿por qué no? Lo que pasa es que nadie se había atrevido. Nadie se había atrevido. Es así. Pero, bueno, nosotros hemos estado abriendo el mercado, hemos tenido muy buena receptividad y esperamos que los éxitos sigan. Continúen. Está presentado en un envase trilaminado con zipper que garantiza calidad y conserva la frescura. Háblanos de esa parte. Este justamente lo veo y es más un envase que, bueno, es muy internacional. O sea, tú no te imaginas si lo ves de lejos que eso es un producto, puede ser un producto de otro lado, pero fácilmente. Claro. Sí, nosotros tenemos tres presentaciones actualmente. Ok. Dos que están destinadas a las tiendas de anaquel, ok, a supermercados, panaderías o de gones, que es esta que tenemos acá. Es una presentación trilaminada, tanto la de 130 gramos como la de 400. Ambas son bolsas trilaminadas con zipper, lo cual garantiza la frescura y la textura de la cebo frita. ¿Puedes cerrar el flipper otra vez? La abres, te sirves. El flipper no. Imagina, te va a salir ahí flipper. No, el zipper. Ok. La abres, utilizas, la cierras y se conserva perfecto. Ok. Y el otro empaque que tenemos es un empaque ya un poco más grande, también trilaminado con cierre. Industrial, pues, industrial. Que es para los restaurantes. Entonces, no solo lo puedes usar en tu casa para potenciar tus platos, sino que si tienes un restaurante, te invito a que nos contactes y pues le dejes ese toque especial a tus platos, que estoy segura que la gente va a ir a tu restaurante por la cebo frita. Me decías que esto, estoy leyendo que nacen a mediados de 2020 y desde cuándo es una marca 100% venezolana. Y están en anaqueles, ¿desde qué momento, Eloisa? Bueno, al principio fue mucho boca a boca. Hola, mira, tienes una tienda. Fuimos poco a poco entrando primero a las casas a venta directa y luego sí empezamos con las anaqueles. Y una vez que logramos tener todo el proceso de los permisos, permisos, permisos sanitarios, etcétera, todas esas condiciones que nos permiten entrar ya formalmente en el mercado, pues empezamos a hacer ese trabajo y la verdad es que ha sido... ¿Y esto hace más o menos un año de haber terminado esa parte difícil de la permisología? Más o menos, porque de ese año para atrás era muy informal. Ok. Sí podíamos entrar en algunas tiendas que de repente no eran tan estrictos con el tema de la permisología, pero pues el impulso y el trampolín ha sido una vez que ya tenemos todo en regla, pues esa es tu carta de presentación y con eso puedes ya entrar. Y hoy en día están en todas las cadenas de supermercado, todo eso, explícanos dónde están. Sí, aquí en Caracas estamos en Excelsior Gamma, en Automercados Plaza, en Central Maguirense, Macro. No, están en todos lados. Esas que son las principales cadenas grandes de automercados, pero también hay que reconocer que estamos en tiendas pequeñas, en bodegones, en panaderías, en supermercados independientes que también nos han abierto la puerta y nos han dado esa oportunidad. ¿Cómo te gusta a ti más comerlo, Eloisa? Mira, yo me lo como con todo. Con todo, sí. Yo tengo mi potecito en el escritor y cada vez que voy a almorzar le pongo un poquito a lo que lleve de almuerzo. Hay que ver cuántas calorías tiene. Gracias, Eloisa, de verdad. Gracias a ti, espero que las disfruten y gracias por la oportunidad. Sí, señora, Eloisa Poleo es directora de Cebo Fritas y estamos hablando de un producto que aquí en Venezuela es pionero y que tiene muy poco tiempo en el mercado y que es para acompañar a un perro caliente o también un poque. Así que, 2.38 minutos, vamos a hacer la pausa.